seguida. Estamos en la línea telefónica con don Carlos Díaz Marchan, quien es presidente nacional del gremio del Colegio de Profesores de Chile. Antes que todo, muy buenas tardes, don Carlos. Coméntenos, tenemos entendido que hay una movilización el día de mañana del gremio de profesores. Sí, efectivamente, buenas tardes, un gusto de saludarte. El día de mañana hemos convocado a nivel nacional a una movilización para exigir al presidente de la república que se haga cargo de los temas que venimos negociando con el gobierno desde el año pasado y no hemos tenido respuestas. Y nos parece fundamental que el presidente de la república, en su mensaje a la nación, pueda entregar una respuesta concreta respecto de lo que está ocurriendo con la situación puntual de estos temas que venimos pidiendo, que son nuestras legítimas demandas. Perfecto, don Carlos. ¿Podría recordar a la comunidad cuáles son los principales puntos que ustedes demandan, por favor? Claro, bueno, en primer lugar, es una historia histórica. Son 42 años que el Estado de Chile le crean las profesoras y profesores. Y por supuesto, es fundamental que el gobierno, que lo puso en el programa de gobierno, haga ya y entregue una propuesta concreta, y eso signifique un proyecto de ley para resolver lo que hoy día hemos venido demandando desde hace 42 años. Ese es un primer tema que me parece gravísimo que este gobierno todavía, a pesar de que en el año pasado, en el discurso también presidencial, el propio presidente se comprometió a que iba a enviar un proyecto en el mes de diciembre pasado, pero no lo hizo. También está el tema del bono de retiro, hay colegas que tienen más de 70 años y todavía no pueden jubilar porque no se les paga el bono de retiro. Ahí nos parece que el gobierno está muy bien respecto a este tema y se debe resolver a la brevedad. También está la situación de avanzar hacia un nuevo modelo de financiamiento de la educación pública. Hoy día tenemos serios problemas con los pagos de sueldo, el no pago de la previsión. En muchos municipios del país tenemos allí la situación de Ancur, que hoy día se asuma a Tincel, acá en la región metropolitana, pero también está Lota, La Serena, y tenemos más de 70 comunas que están en condiciones paupérrimas respecto del pago de la previsión y los sueldos. Y por supuesto que los temas de violencia que hemos visto en el último tiempo, entonces esperamos que también el ministerio entregue apoyo concreto respecto de ello. Don Carlos, estas marchas se realizarían por las principales ciudades de nuestro país? Exactamente, vamos a marchar entre las distintas ciudades del país. En Santiago vamos a entregar una carta al presidente de la república en La Moneda, después de la marcha que haremos acá en nuestra región, pero en el resto del país, en cada una de las regiones también va a haber marchas similares hacia la serenía y también hacia las delegaciones presidenciales. Perfecto, don Carlos, pero entonces el llamado voluntario de las personas, lo que la gente desea saber, si mañana manda a su niño a clase o no, al menos acá en la región de Los Ríos, ¿va a haber clase o no? Bueno, hemos dejado libertad de acción, cada comuna tiene su mesa directiva, nosotros respetamos la definición que ve cada uno de los directorios en cada una de las comunas del país. El llamado, por cierto, es a marchar, eso sí, con seguridad y certeza a todos los dirigentes del colegio de profesores, pero si alguna comuna desea llevar adelante una paralización total, también lo puede hacer, porque reitero, lo hemos dejado también en función de lo que le prueba cada directorio local, pero a nivel central estamos convocando a la dirigencia, con toda seguridad la dirigencia va a estar en las calles el día de mañana. Perfecto, quiero agradecer por su tiempo y su gentileza, atendernos el llamado telefónico y contestar a nuestras inquietudes. Muchas gracias, don Carlos. Ok, con gusto de saludarlo, porque se puede hacer. Hasta luego, gracias. Hasta luego.